Estamos muy contentos de haber vuelto al trabajo tras un par de días de descanso en una instalación preciosa. Todos los jugadores han vuelto en buenas condiciones. Hemos incorporado, como ya hemos ido haciendo desde el primer día, a otros tres jugadores del programa Golden Boys 2.0, que ya van entrenando con el equipo muy bien hoy, a Daimara, a Lucas Langarita y Rafa Villar, que tiene un problema físico y está solo con nosotros aprendiendo desde la línea de banda y siguiendo su proceso de recuperación de la lesión. Así que con bastante cosas que hacer, con bastante trabajo por delante y, por supuesto, con ganas luego de poder competir de manera digna en el fin de semana de este torneo del Prisimo Nielo. Lo que ha pasado es un tema muy personal de Ricky. Yo creo que privadamente y personalmente tenemos que estar todo lo cerca que podemos para animarla a apoyarla porque Ricky no es solo un jugador de este equipo. es como un sobrino para mí, como una persona muy cercana y eso es lo que cuenta. El resto, a este punto ya, es dejarle su privacidad, dejar de esperar que puede llegar un momento en el que se encuentre con energía, con fuerza para volver a disfrutar del baloncesto y nosotros seguir. Este es el grupo de los jugadores desde los cuales saldrán los 12 que jugarán el Mundial tocando madera. Si no hay problemas físicos que no podemos solucionar desde el interior de este grupo de 16, no tenemos ninguna otra posibilidad de incorporar a nadie. así que tengo que mirar para adelante, no hay otra y hacerlo con toda la energía y sabiendo de la dificultad de la tarea, pero solo pensar en hacerlo lo mejor posible y cuando tú lo haces lo mejor posible ya no tienes que rendirle cuenta a nadie, solo a tu conciencia, al listón que tienes personal y como equipo y ya está. Gracias. 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 Gracias.